Mi corazón, que más no sé recuerdos de mi vida En el tronco de mi alma, que un día te quedaras duro unido Y aún guardaba la ilusión, que alimentaba el corazón Mi corazón, que hoy te va a dejar de solo por mi amigo Y aunque viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Que yo no sigo en el amor, por mi parte Como ha sido el más grande amor Aunque siempre renuncie para mí Hoy no te espero Yo tenía una esperanza en el tronco de mi alma Que un día te quedaras duro unido Y aún guardaba la ilusión, que alimentaba el corazón Mi corazón, que hoy te va a dejar de solo por mi amor Y aunque viví enamorada, totalmente equivocada No me importa Esto sirve el amor Por mi parte, como ha sido el más grande amor Aunque siempre renuncie para mí Yo no te espero Yo no te espero Yo no te espero Yo no te espero